Muy buenas Barcelona, ya sabía yo que una ciudad maravillosa tendría una afición maravillosa. Venga, no me dejéis mal, recibid a este grupo de cracks a lo grande. Y arranca el partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Marna! ¡Que nos escuchen hasta en Francia! ¡Cómo le gusta exhibirse! ¡Me gusta lo que veo! ¡Vamos! 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 ¡Nada, nada! ¡Bien de la defensa! ¡Buena parada del canternero! ¡Vamos! 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 ¡Buena parada del canternero! Así se hace. ¡Atención! ¡Uno contra uno! ¡Parador! ¡Sigue el empate gracias a eso! ¡Fantástico el Campernero! ¡Atención! 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 ¡Ese balón es del Campernero! ¡El disparo estaba bloqueado! ¡Atención! ¡Esta ocasión de hoy! ¡Podercillo! ¡A disparo! ¡Últimos 30 segundos antes del intermedio! ¡Espectacular el puerto! ¡Podercillo al palo! ¡Pasa! ¡Y me tira al portero! ¡Tien segundos para el descanso! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mucha igualdad en esta primera parte! ¡Ojalá veamos algo parecido en la segunda! ¡Descansamos! ¡Unos minutitos! ¡Unos minutitos de nada! ¡Y en un momento volvemos! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Aquí estamos! ¡Qué parado! ¡Siguen las patras en el marcador! ¡Vamos! 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 ¡Aquí hay nivel! ¡Aquí hay nivel! ¡Aquí hay nivel! ¡Penato de coción! ¡Llévalo, cerrado! Get to pick... ¡Now! 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 ¡Como! ¡Como, bro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! salen a su equipo con esa parada este empate lo pone todo patas arriba 10 segundos 5,4,3,2,1 que no se pueda nadie que hacemos prórroga se dispone a ejecutar el primer penalti de la tanda que no se pueda nadie que no se pueda nadie que no se pueda nadie no dijo posibilidad Si no va a estar, tiene La verdad es que no ha parado Acaba de ganar el partido para su equipo Ya habéis demostrado su supuesto ejemplo Así que dais un nuevo acción No solo al United También al equipo eliminado